¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! fuerte va Andrés va Andrés ella lleva ella lleva ¿dónde es tuya? ¡Déjate! 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 ¡Vamos, Mario! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Arriba! ¡No está! ¿Qué? Vale, vale ¡Nidamos, Maló! ¡Mario! ¡Nidamos, Maló! ¡Vamos, malas! ¡Ya, más! ¡Ya Cruyente! ¡Ya, avanza, Mauro! ¡Venga, avanza! ¡Avanza! ¡A tobacán! ¡Campeón! ¡Va! ¡Vamos! ¡Ahí la tienes! ¡Ahí la tienes! ¡Ahí la tienes! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡El ataque de banda todavía no es de ni una! ¡Ni una! ¡Leo, Leo, Leo! ¡Encima! ¡Conmigo! ¡Encima, vamos! ¡La robamos! ¡La robamos! ¡F시 en forma! ¡Hasta con kunne! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí, Drúbal! ¡Hasta! ¡Aquí, Drúbada! ¡Aquí, Drúbada! ¡Hasta con cuánto! ¡Lleo! ¡Fámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atenay! ¡Vamos! ¡Venga, Adonai! ¡Venga, Adonai! ¡Vamos! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vale! ¡Otra vez, Tito! ¡Te pego! ¡Vale, buena! ¡Vale! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya! ¡No está la pelota, Javi! ¡No está la pelota! ¡Bien, Mauro, a veces! ¡Bien! ¡Bien, los pases! ¡Vamos, no, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Entra, entra! ¡Doblalo ahí, vamos, ven ahí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Doblalo, doblalo, Javi! ¡Doblalo! ¡Míralo! ¡Ay, nunca! ¡Muchas edad! ¡Vale, de esta huella! ¡Mauro, Mauro! ¡Más ya doblante! ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡Ven, tu mueves! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Que esperácemos siempre! ¡Nada, nada! ¡Ayuda el compañero! ¡Vuelve! ¡Ya! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos!!! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Ey! 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 ¡Opíame! ¡Vamos! ¡Deja la pelota! ¡Vamos! ¡Camos, Dios! ¡Eso es! ¡Wolter! ¡Wolter! ¡Hala, nunca! ¡Hala! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, papu! Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Vamos al otro! ¡Bien Miguelito, bien! ¡Bien Miguelito! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Suscríbete! 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 ¡ Wam Diana! ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 Prío. 點 vers pembo, 1 more goal ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, otro palo! ¡Déjalo, otro palo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ves que tiene más patentes! ¡Déjalo! ¡Va, con cara, Ike! ¡Con cara! ¡Vamos, vamos! ¡Suerte, Ike! ¡Ve! ¡Varrive! ¡Vamos! ¡Vada, fuera! ¡¡Bribe! ¡Vaya, vaya! ¡Venga, tule! ¡Juega, &i! ¡Va complementary! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 No puede ir a hacer la presión, porque es lo que ha pasado. Es que ha salido a hacer la presión, cuando ha ido a Curro, ha recuperado la pelota, no tenía nadie. Tientale la pelota, tientale el portero, ¿vale? ¡Venga señores! ¡Vamos con esta! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Vamos, vamos Curro! ¡Vas! ¡Vamos Javier! ¡Tirla! ¡Vamos Javier! ¡Verse! 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 Calpi! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pruéntale, cálculo! ¡Vamos, tú chicas! Venga, hazlo, cálculo! ¡Y dueto! ¡Venga, no lo voy a hacer! ¡Va, está Andrés! ¡Va, Miguel! ¡Va, Miguel! ¡Va, Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambia, Mauro! ¡Baje! ¡Baje! ¡Baje, Mauro! ¡Bien, Mauro! ¡Hasta, finada! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien, Adonai! ¡Atenso al centro del campo! ¡Vale! 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 ¡Vame a meter al equipo ahí! ¡Mete, vete, vete! ¡Mete, vete! ¡Cacame a nosotros, Cris! ¡Atenso al centro del campo! ¡Atenso al centro del campo! ¡Bien, ven! ¡Veo ahora! ¡Vete, ven! ¡Habras! Vete, y cuántas personas eninyoles tú! ¡V Ave! ¡Atenso al centro del campo! ¡Mati,ią, Mati! ¡Ven para acá! ¡Ven otra vez! ¡Atenso al centro del campo! Margarita nos va a llevarlo Àtenso al centro del campo! ¡Vale! Margarita! ¡Mati! ¡Mati! ¿Dónde está el aire? ¡Venga, venga! ¡Va, va! ¡Apollo ya! ¡Apollo! ¡Bien, Jaime! ¡Va! ¡Va, Jaime! ¡Va, venga! ¡Segundo paro! ¡Ahí no lleva nunca! ¡Solo! ¡Va! ¡Va, Jaime! ¡Va! ¡Viva, Jaime! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Ven, ven, ven. No. ến s구vo. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! 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 Good job, I'm not touching it. Good job. You would have been off sides if you touched it. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Put some distance in the score, all right? 4-2. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Uno, que cuando uno está aquí la presión de la otra sierra. ¡Aprende, aprende, aprende! ¡Eh, Javi! ¡Sube, sube, sube! ¡Mira tú! Javi. 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 Javi, yo no piste de jugamos, ¿vale? ¡Eh! Javi, Javi. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Yo! ¡Yo, ay! You guys are tied. ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!